bienvenidos y bienvenidas a la clase de informática jueves 22 de abril del año 2021 también se celebra el día de la tierra y también de evolución de islas de la bahía mejor no nos hubieran devuelto nos hubieran dejado a los meses pero no podemos ser guapos y tenerlo todo en la vida tampoco se me entiende espero que cada uno esté bien de salud excelentemente con ánimos no se preocupen que sólo falta una clase más usted pueda descansar un ratito una pantalla y después de mañana si yo lo permite tendrás dos días para que se relaje todo lo que quieras gay así que muchos estaban diciendo que la tarea está muy duro la tarea está fácil no es que era duro es que no entendimos qué hacer hey that's it that's it right there ok voy a retractarme está bien que todavía no entendía qué hacer no estaba dura va bien ya para que no haya peleas y sólo somos jared y yo entonces voy a explicar rápidamente la tarea ok ya más que aquí lo tenía ya listo porque me imaginé que iban a preguntar a preguntar a preguntar de eso entonces lo tengo ya ya listo y compartir pantalla excel en la pantalla el pequeño error que tenía todo mundo y raymundo era sobre la cooperativa no cierto ahí donde se quedó atascado todo el mundo la famosa cooperativa qué bárbaro ok sólo dígame la página porque hay algo más ahí que necesito explicar ahí dice ingresar 30 30 que dice creo que voy a ir por paso vaina 126 dice crea una fórmula para calcular la cooperativa si el sueldo te dan te está dando ahora cómo comprar cómo hacer la fórmula para sacar la cooperativa ok si el sueldo es mayor que 10 mil lempiras se deduce 700 lempiras pero si no es mayor que 700 si es menor que 10 mil perdón entonces sólo lo vamos a quitar 400 ok entonces vamos a poner aquí igual si sueldo seleccionamos sueldo mayor si es 10 ojo aquí no voy a poner así mire no lo puedo poner coma porque el sistema va a entender la fórmula va a entender que estoy tratando de hacer otra cosa entonces sólo poner 10 mil sin coma entonces son tres cuatro ceros ya tengo dos uno perdón pongo tres más uno dos tres dice si el sueldo dice en el página 127 es mayor que 10 mil entonces 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 qué hola hay alguien ahí con vida se deduce a 700 700 entonces vamos a ver si me funciona aquí si no lo hago de otra manera 400 déjame ver si me funciona así no lo voy a hacer de otra manera ok si esto es cierto entonces coma sería el sueldo menos 700 si no menos 400 ahora hay un pequeño detalle aquí voy a intentar aquí como ahí me hizo la la resta hasta ahí estamos bien porque me hizo la resta ok porque 19 mil 300 más 700 viene siendo 20 mil cierto entonces y obviamente me deduzó 700 porque obviamente su sueldo es mayor que 10 mil empiras correcto correcto hola alguien ahí con vida pero yo necesito que salga aquí 700 porque imagínese me está diciendo que voy a pagar a la cooperativa 19 19 mil 300 entonces yo solo me voy a quedar con 700 de lempira y esto no puede ser como que estoy trabajando solo para la cooperativa ¿no? entonces necesitamos que aquí aparezca 700 ¿cierto? lo voy a enseñar dos otra manera de hacerlo pueden hacerlo de esta manera abajo del cuadro o sea fuera del cuadro que van a hacer porque ojo dice agregar 30 registros significa que tiene que agregar 30 nombres por lo tanto 30 IDs 30 nombres 30 ARIA 30 sueldo eso sí trate que el sueldo sea diferente no pongan el mismo sueldo 30 de seguro social cooperativa y así y en deducciones también yo voy a llegar a esta parte de deducciones ¿ok? pero usted tiene que llegar 30 tiene que llenar perdón 30 registros ¿ok? ¿está claro hasta ahí? ¿ok? entonces yo puedo poner afuera de mis 30 registros digamos que aquí termino mi 30 registros un ejemplo acá afuera hago esto voy a hacer esto cuando pongo igual si sueldo es mayor que 10.000 déjame ver si me funciona así esto es lo que deberá no si esto es cierto si es mayor que 10.000 coma entonces sueldo menos 700 si no menos 400 pero para decir enter entonces borro esto de aquí y se lo pongo igual ahora paréntesis sueldo menos esto pero paréntesis enter y ahí están los 700 lempiras ok hay preguntas me sale 700 porque su sueldo es más que 10.000 ahora que pasa si yo pongo aquí 5.000 me va a salir que es 400 mire como va a cambiar aquí cuando modifico el sueldo mire pongo aquí 5.000 miren ah pero ahora tiene que ser menos tendría que volver a hacer cambiar la fórmula de aquí para allá pero miren que me salió 400 ok sale 700 porque dice la fórmula si es más de 10.000 que se han restado 700 si es menos de 10.000 que gana que solo le restemos 400 ok hay preguntas hasta aquí ok ahí decía también dice realice el cálculo para la columna total deducciones aquí se suma que el seguro social y la cooperativa entonces aquí tenemos la cooperativa y el seguro social entonces ponemos igual suma seleccionamos los dos cerramos paréntesis y le damos enter y ahí está ojo deducciones es todo lo que nos van a restar a nosotros en nuestro pago ok por ejemplo a María la van a reducir de la cooperativa 700 lempiras y a María del seguro social le restan 315 y María quiere saber cuánto es el total que me va a dar a quitar entonces el total que te va a quitar María voy a poner María aquí para que se sienta bien total que le van a quitar a María es esto sería el total deducciones voy a poner toda la palabra aquí para que o sea que de esos 20 mil me tienen que cobrar 315 el seguro los 300 de la cooperativa y el total de deducción sería 1.015 porque es la suma de estos dos o sea porque por eso dice total deducciones deducciones recuerda que la palabra deducción es quitar verdad deducir quitar entonces dice la segunda inciso dice realice el cálculo para la columna total deducción o sea cuánto es el total que te van a restar de todo y el total que te van a restar de todos sumando estos dos sale a 1.015 lempiras ok any questions ah pero puede poner la fórmula ¿cómo? repiten puede poner la fórmula de cooperativa para copiarla lo hice de acá abajo mire aparte para que no se confunda pongo acá abajo afuera del cuadro del registro de 30 verdad voy a hacerlo otra vez pongo igual abro paréntesis selecciono sueldo perdón es igual si igual si el sueldo es mayor que 10.000 entonces coma entonces el sueldo selecciono sueldo otra vez sería menos 700 si no es si no es mayor que 10.000 entonces coma 400 cierro paréntesis enter y ven que acá arriba entonces acá arriba lo que hice fue lo siguiente como esto lo hice acá aparte puse igual abro paréntesis el sueldo menos la operación que hice aquí cierro paréntesis y enter ahí me salen los 700 y ven que automáticamente se me va modificando esto aquí verdad porque ya es parte de la fórmula maría yo honesté la veo un poquito como que no entendí entendí no solo es el sueño no prof que estoy confundida es otra cosa ok que parte para que nos expliquen lentamente ok uno tiene que poner el nombre el área y un sueldo tiene que poner cualquiera digamos así cualquier cantidad ok ya te voy a explicar algo aquí ahorita déjame ver algo aquí solo déjame ver algo aquí ok para la fórmula del seguro social ahí sale en el libro arribita la verdad qué página qué página prof página 127 voy a hacerlo para que usted pueda ver cómo saqué este 315 ok lo voy a hacer mande también tenemos que poner diferentes personas names sí 30 tienen que poner pero recuerda que la fórmula si usted lo hace por una es fácil pero yo solo escribí este 315 lo voy a hacer con la fórmula que dice el libro para que pueda entender mejor ok para que usted se pregunte de dónde sacó ese 315 ok voy a borrarlo de aquí ve que automáticamente solo es 700 ahora se me quitó de aquí solo porque borré la cantidad que tenía aquí entonces dice si si el sueldo es mayor o igual que 9000 entonces calcular la fórmula se lee así es ok entonces ponemos aquí igual espérame que el viento me está llevando si sueldo estoy en la página 127 mayor que 9000 recuerda que no ponga no ponga el coma ahí aunque el libro tiene el coma no ponga el coma entonces sería 9000 por 3.5 slash 100 ok entonces pongo sueldo sueldo por 3.5 dividido entre 100 que es lo mismo quiero ver algo aquí lo hice dos veces por eso me sale así lo voy a volver a hacer porque lo hice dos veces en un solo pongo igual si sueldo es mayor o igual me faltó el igual ahí en esa 9000 1 2 3 entonces sueldo por 3.5 dividido entre 100 espérame que no puse el por ahí va el no por ok 3.5 dividido entre 100 permíteme eso está malo permítame permítame dame un momento quiero ver algo permítame permítame que aquí hay un pequeño error entonces voy a hacer esto siguiente igual tal no me tiene que salir así hay un pequeño error no sé por qué me está saliendo así permítame vamos a ver voy a hacerlo una vez más igual si sueldo mayor igual que 9000 9000 perdón 3 coma 9000 9000 por creo que es punto coma si es que en el mío funciona con coma en algunos funciona con punto y coma si yo pongo punto y coma no me va a funcionar espérame por las 100 ahí ahí está ¿me vieron? hoy se me salió hasta acá arriba mire en todas tenemos en todas tenemos que hacer esa fórmula sí para sacar el 15 porque en el libro solo está escrito ahí tiene que hacer el 15 perdón para sacar el 315 por ejemplo mire yo voy a poner aquí el nombre de Hayley un ejemplo Hayley es directora Hayley gana 25000 entonces ya como hice la fórmula para María pude arrastrarlo para Hayley mire lo arrastro ok este también lo arrastro ah pero recuerda como hicimos esta acá abajo y aquí sería la suma de los dos pero lo que no entiendo es por qué la cooperativa se hace ahí abajo es que depende de su office por alguna otra razón a mí se me está solo me sale así porque yo debería poder hacer esto mire yo debería poder hacer esto igual si sueldo es mayor que 10.000 pongo tres me hay que 10.000 pongo más 700 un ejemplo si no 400 vea me sale no hay 10.000 míralos bueno esta vez si me quiso salir mira maría por eso la primera vez no me quiso salir a veces está loco la vaina pero mire y así vas copiando la forma para todo lo demás obviamente los dos van a ser 315 y esto también lo que tengo esto si va a ser 700 siempre porque los dos ganan más de 10.000 cierto pero lo que no estoy seguro es que este no va a ser lo mismo entonces puede ser que este seguro va a tener que ser solo cada uno porque no creo que debe salir lo voy a hacer otra vez pero no creo que debe salir el mismo 315 para todos porque todos tienen diferentes y claro por la diferencia de pago me imagino que ha de aumentar más por eso la única por eso este seguro debe aumentar más la cooperativa no porque hay una variable que dice si es más de 10.000 solo aplícale tanto si es menos se aplícale el 400 ese si está estable está bien que sea 300 o 400 en varios eso está bien por eso dije que no me cuadra si es esta porque Hayley gana más que María por lo tanto la deducción de Hayley al seguro debe ser más de 315 lempiras cierto o también sabes cuál puede ser el problema bueno lo voy a hacer otra vez solo para este a ver si me sale 315 otra vez igual tal si sueldo igual si sueldo mayor e igual que 700 que 9000 perdón entonces 9000 por perdón por 3 3 punto 5 dividido ese slash significa dividido entre 100 cierro paréntesis enter si sale lo mismo va a ser de la misma forma sale lo mismo será que es una cuota ya fija para todos según la fórmula es una cuota ya más fija que todo sabes dónde cambia esto si es menos de 9000 porque la condición es mayor o igual que 9000 cierto te fijas por eso sale eso si le cambiamos a Hayley y gana 5000 ven aquí bajó pero aquí me tiran entonces cuando este error le sale a usted se lo haga la fórmula otra vez aquí con igual si es mayor igual si 9000 coma entonces 9000 por ¿cómo era? por 3.5 espérame espérame que la compu se volvió un poquito loca ¿me escucha? yes no me dejas seleccionar aquí ya esta vaina ahora sí como aquí igual si es mayor o igual 9000 coma entonces 9000 por 3.5 dividido entre 100 así era va sí cero paréntesis entero me hice falso porque no aplica ya no aplica que le descontemos nada pero voy a agregarle esta vaina para ver algo así coma sueldo por 3.5 la 5 ahí está a Hailey se lo vamos a descontarle 3.7 125 175 ¿ven? la fórmula 2 tiene que ser así yo lo había hecho mal la primera vez pero los dos tienen que ser así tal y como está en el libro en la página 127 si usted se fija en la página 117 dice sueldo ¿cierto? dice si sueldo ¿escuchan? dice si sueldo porque obviamente no sabe en qué columna usted va a poner el sueldo por eso no tiene ni D ni B ni B2 ni B3 ni nada entonces eso significa que tienes que ir al sueldo como Hailey gana más tiene que ser más ahora vamos a ir aquí este 700 tiene que ser igual aquí a este cuando yo cambio al 25.000 y aquí tiene que ser más que 375 entonces vamos a ver 25.000 ahí está igual sale 315 no sé por qué pero básicamente así es su tarea solo igual igual lo voy a mandar al grupo este video ahorita como puedan ver así se guían con la tarea si no le sale depende si su oficio está en inglés o español por ejemplo miren aquí si su oficio está en inglés o otro idioma en vez si no le sale con coma así ponga punto y coma ok eso siempre grábase esa parte bien estoy grabando para que usted recuerde si no le sale si le tira error cuando usted intenta así con coma entonces donde tiene coma usted ponga punto y coma y en los números no lo separe por coma por ejemplo 9000 no ponga el coma ahí en 9000 ok solo ponga el número sin coma ok porque si no le va a dar error pero tenemos que hacer esa cosa a 30 personas o sea 30 nombres 30 nombres ok lo que usted va a tardar es en los nombres porque una vez hecho la fórmula para la primera le sale para los demás yo lo copiado para los demás fácil ok pero voy a ponerle el mismo sueldo a todos no usted va a poner sueldo variado ah y automáticamente se me si o sea estas tres cosas lo único que usted va a tomar su tiempo llenando de su ID nombre área y sueldo luego una vez usted hace el seguro cooperativa de deducción para uno solo copia la fórmula para los demás daren ustedes ya me dejaron así presente en el chat ahorita voy a pasar lista yo ok ok Alison present Andrea present present Angie present Angie Destiny present Erin present Erin Kaylee present Iris present Iris Isis Isis Ivory present Elena yo estoy aquí yo estoy aquí presente Isis ok Johnny María present Naomi bueno Naomi me mandó un mensaje que iba a tener problemas con internet ok yes 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 presente presente ok ready ready jared presente press on press on press on press on ok este video no lo voy a subir al canal porque ya tengo otro lo voy a mandar al grupo de chat ok ok ahí de los padres para que lo puedan ver para que pueda hacer mejor la tarea ok no una cuestión eh usted ha subido el link de esta tarea todo ya está en team todito todito oh ok ok entonces un ratito lo convierto y lo mando al chat de los padres para que lo puedan ver ok bueno si no si casualidad no cabe en el chat porque recuerda que whatsapp solo te deja mandar cierta lo suba a la plataforma ok a canal de youtube ok yo les aviso bye bye feliz día